Pareja tóxica, no te ama. ¿Cómo anda mal? Dicen por ahí que un hombre debe de amar tanto a una mujer que ésta no tenga tiempo de pensar que alguien la ama más. ¿Cómo saber que no te ama? Foto, UNSPLASH pero recurramos a los expertos, psicólogos aseguran que mediante el comportamiento de un chico nos podemos dar cuenta si nos valora o no. Aquí te dejo las principales señales de que no te ama lo suficiente, lee también, quédate soltera hasta que tengas una relación como ésta, según tu signo zodiacal 1. Te pide que cambies tu apariencia, quiere que uses otro tipo de corte de pelo, si lo tienes largo, quiere que te lo cortes, y si es corto quiere que te pongas extensiones. Te sugiere que no le gusta cómo te vistes o que a él lo vuelven loco las rubias, cuando tu color de cabello es oscuro. 2. Te pide que renuncies a tus sueños Estás estudiando para ser maestra porque ha sido tu sueño desde niña, pero él te sugiere que no es una carrera que pague bien y que deberías dejarla para estudiar algo que te dé más dinero. 3. Constantemente te hace sentir que lo que tú sueñas o quieres no es suficiente, o que deberías renunciar a ello y hacer lo que él considera que es mejor para ti, sin importarle que tú le digas por qué te encantaría llegar a cumplir con esos sueños. Lea también, la mejor amiga de la princesa Diana también la traicionó sea como sea la familia que a uno le tocó tener, esos seres son especiales simplemente porque han formado parte de toda nuestra existencia y se merecen todo nuestro respeto y amor. Su falta de interés en tener una mejor relación con ellos te demuestra que en realidad sólo ama partes de ti. 4. Le presume a otras mujeres o les demuestra interés actúa como si aún estaría abierto a encontrar a otra mujer, porque obviamente tú no eres todo lo que él busca. 5. Te avergüenza en público por alguna razón encuentra divertido el hecho de avergonzarte delante de los demás. 6. No todo el mundo sabe que están juntos con alguna explicación te convence de que es mejor que no todos sepan de la relación que tienen. El abuso emocional y físico siempre son señales de que en realidad no te ama. 8. Te miente lo has descubierto en tantas mentiras que ya no sabes cuándo creerle y cuándo no. Te miente hasta en cosas por las que ni tú encuentras una justificación o motivo que lo haya llevado a hacer eso. 9. Te disminuye todo lo que tú haces lo minimiza, pero cuando alguien más hace lo mismo que tú acabas de hacer, y a veces peor que tú, él hace un alarde asegurándose de que tú puedas notar la diferencia. 10. 10. Nunca te escucha todo es acerca de él y de lo que a él le gusta y deja de gustar. 11. Nunca te escucha y cuando pretende hacerlo, es obvio que sólo está fingiendo para que no te enojes. Todo lo demás es una prioridad para él, menos tú. Sus amigos y familiares siempre tendrán un lugar en su agenda, tú, sólo si le sobra el tiempo o alguien más le falló. 12. Sigue mirando a otras mujeres casi sin disimulo. Voltea a ver a otras mujeres. Si tú le llamas la atención te dice que los ojos se hicieron para mirar o que tú sabes que a él le gustan, las rubias, ¿cómo arreglarlo, mujer? Sonará duro lo que te voy a decir, pero no un hombre así no cambia, el único arreglo que tiene esta situación es que te ames más de lo que lo amas y corras, corras lejos de él, porque sencillamente no te merece, ni tú mereces un amor a medias. Desamorformas en las que un hombre te dice que no te ama pareja tóxica, ¿cómo saber si me ama cómo arreglarlo?